Scorpio, bienvenido de nuevo a este tu horóscopo solteros. Hoy vamos a ver qué te espera a ti que estás soltero, soltera ahora mismo, qué es lo que viene, qué trae el destino inmediato en esta oportunidad. Empezando con tus iniciales mágicas de poder, te dan la inicial T, la inicial R, y la inicial, espérate, que la están diciendo, la inicial Z, ¿listo? Inicial Z, ¿vale? La S también, no sé si te la dije ahorita. Esas son tus iniciales para ti. Consejo general, que estás soltero ahora mismo, qué es lo que te quieren decir y cuál es el mensaje. ¿Qué tienen las guías espirituales aquí presentes? Te siento un poco cansado, agotado, agotada. Seis de espadas. El seis de espadas es irse, marcharse, retirarse de un lugar, de una persona, de una situación, viajar, conocer, también priorizarse, ir, sanarse, algo. Mira esto, hasta la carta se me cayó. Parece que algo no te agradó. Parece que algo, mira, mira eso. Te muestro. Parece que algo no te agradó, algo no te gustó, pasaste un mal momento, una mala situación, y eso hace que ahora mismo tú te quieras ir de un lugar, de una persona o de una situación. Vamos a ver ahora más detalladamente, ¿por qué te aconsejan irte? ¿Por qué te aconsejan eso? ¿Qué es lo que viene para ti que no hablas ni sale con nadie ahora mismo, que estás soltero, soltera? Mira esto. Carta principal, central, la justicia divina o el juicio final. En el juicio final, una persona festeja porque se le hizo justicia. Sí, habla de que pase lo que pase, sea lo que estés viviendo en este momento, vas a tener justicia. Listo. El simple hecho que hayas vivido eso significa que ganaste algo y finalmente va a ser productivo para ti. La justicia o juicio final que se le llama en el tarot es una carta muy poderosa porque habla de finales y comienzos. Es como si se cortara algo pero iniciara lo nuevo y es totalmente positivo y agradable para ti. Habla, dice, no más duda, no más incertidumbre, no más ansiedad, no más zozobra de qué va a pasar con una persona, de qué va a querer esa persona, de qué es lo que viene con esa persona. Dice que se acaba esa oscuridad o esa ansiedad, esa angustia de no saber, esa incertidumbre, se retira, se va, se rompe. Y acompaña aquí al lado la carta del tres de copas. El tres de copas representa felicidad, acompañamiento, amistades, encuentros, citas y demás. Veo que tienes cita con una persona, veo que vas a comer o a tomar algo con alguien y te llena de mucha satisfacción y felicidad saber que cuentas con esa persona. Por aquí te veo a ti muy feliz, tranquilo, armonioso con ese alguien y también veo que esa persona va a sentirse de la misma manera contigo. Incluso parece que tiene un detalle para ti. ¿Alguien tiene un detalle para ti? Veo que te apegas más a una persona, te apegas más a una persona. Consejo general, consejo para ti, dice El simple hecho de que eso haya ocurrido en tu vida hace que ahora vayas a estar más tranquilo y sereno. Se aspecta un periodo de tranquilidad, de frescura, de tranquilidad absoluta. No estás pensando en qué dijo, qué hizo, qué no hizo esa persona, sino más bien vas a estar tranquilo, tranquila, pensando en ti, priorizándote a ti, queriéndote más a ti. Y eso está magnífico. Vámonos ahora con los que están saliendo con alguien, conociéndose o chateando. O alguien te interesa y quieres saber si podría pasar algo entre ustedes o no. La respuesta es un sí. Sí puede pasar y darse algo entre ustedes. Sale la carta del mundo que habla de caminos o etapas o acciones que vienen hacia ti buenas y positivas. Es decir, que logras si tienes esa expectativa de tener algo con esa persona. Lo vas a lograr, lo vas a conseguir, además que acompaña aquí la reina de oros, representando que esa persona también piensa en ti. Esta es una persona que piensa mucho en ti, sí, piensa mucho en ti y le gustaría tener un avance contigo, pero irá lento. Una persona que irá muy, muy lento. Acompaña el ocho de copas. El ocho de copas significa que esta persona va lento porque aún le falta sanar ciertas circunstancias o situaciones de su pasado. Aún no ha sanado ciertas cosas dentro de sí mismo, sí misma, por eso es que va lento, va de retardado, va despacio. No vas a recibir como que todo así de una de parte de esta persona, no. Consejo para ustedes. Diez de Báculos. El diez de Báculos dice. Si tienes el tiempo para esperar a esta persona, espérala. Si no, simplemente ve en un lugar donde te corresponda como tú te lo mereces. Lo que esta persona tiene para brindarte a ti demora. Lo que otra persona te pueda brindar del otro lado es ya. ¿Por qué digo esto? Porque veo una persona cercana, otra persona. Esta es una persona de tez un poco más oscurita que esta que te interesa y es una persona alta. Ahí te doy la clave de quién es el que se aproxima o la que se aproxima hacia ti. ¿Vale? Vámonos ahora con los que ya están saliendo. Los que ya están saliendo. La carta de la estrella. Sinceridad, fluidez y transparencia. Puedes notar que a través del agua puedes observar muy bien lo que hay debajo. Es decir, que es una persona totalmente sincera, totalmente transparente contigo. Que siempre busca decirte la verdad y siempre busca que tú le creas. Esta persona le interesa mucho lo que tú pienses de él o de ella. Listo. Es una persona que pone empeño a la situación. Que poco a poco va a irse soltando. Primero como un paje de pentáculos. Una persona que muestra interés da poco. Puedes ver una sola moneda, pero da. Una persona que le cuesta hacerlo, pero lo hace porque le interesas. Listo. Primero lo hace de esta manera. Posteriormente se convierte en un caballero de pentáculos. Es decir, que ya trae en esa bolsa más propuestas o más intenciones contigo. Es decir, que empieza a soltar un poco más. Posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a convertir en un rey de pentáculos dándote ese ofrecimiento que tú esperas. Es decir, que con esta persona con la que tú estás saliendo es una persona que tiene un proceso lento. Una persona que le cuesta demostrar, pero que tú le generas paz y le permites hacérselo. Aquí está. Consejo final para ustedes. Haz de oros. Lo dicho, se convierte ya en algo fuerte, en un ofrecimiento grande para ti. Realmente esta persona sabe que a tu lado encontraría el amor, el éxito, la fortuna. Que eres tú, su alma gemela. Por lo tanto, no va a desperdiciar esa oportunidad. Por allí vas a ver algo que te va a conmocionar bastante. ¿Listo? Incluso parece que cuando estés al lado de esta persona lo vas a ver o vas a encontrarte a alguien. Y te va a conmocionar mucho porque te veo estático, estática. No sabes qué hacer ni cómo actuar al respecto. Incluso te veo o te siento con las manos frías. El consejo que te dan en este caso es trata de neutralizar tus sensaciones para que esta persona no se dé cuenta. Porque esto podría molestarle o podría hacerle sentir inseguridad al respecto. ¿Vale? Eso es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado esto, no dudes en darle like y suscribirte. Nos vemos la siguiente semana, si es que mi Padre Celestial así nos lo permite. Con más predicciones. Pasa y viene tu corazón. Dios te bendiga. Chao, chao.